hola cómo están bienvenidos hoy vamos a preparar estas salchichas a la mexicana ocupamos cebolla un chile serrano un tomate y las salchichas de tu preferencia así que es muy fácil de prepararlas aquí vamos a picar lo que es el tomate y el chile la cebolla yo sí la voy a dejar de grande yo ya tengo lavado lo que es el tomate y la cebolla y el chile yo lo voy a guisar con manteca tú puedes usar aceite o lo que a ti te guste y miren yo aquí lo voy a acompañar con estos frijoles fritos mientras que esto se guisa vamos a ponernos a partir la salchicha vamos a usar este sazonador que es de sal con azúcar vamos a poner un poquito yo no voy a poner ya sal ni nada porque las salchichas tienen sal aquí las vamos a dejar hasta que se estén bien guisadas que estén bien doraditas miren aquí ya han estado mis salchichas así que ya les voy a apagar miren así es como me han quedado estas salchichas a la mexicana es muy fácil para que lo preparen y nosotros lo acompañamos con estos frijoles fritos y miren con estas tortillas recién hechas así que es muy fácil para que lo preparen si tienes alguna pregunta me lo dejas saber aquí en comentarios saludos para cada uno de ustedes y nos miramos en un próximo vídeo y ahora lo vamos a probar quedaron deliciosos pican un poquito porque yo le puse el chile serrano y el chile serrano pica más que el jalapeño pero están deliciosos de verdad espero que los preparen ahora si nos miramos en un próximo vídeo y y y y